Bienvenidos a este, el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Vamos con noticias de última hora en Bolivia. El fraude en Bolivia es una repetición del libreto de lo ocurrido en Venezuela en 2002. José María Franca se entrevista a Fernando Hadam, representante del Movimiento Ciudadano Transparencia Bolivia sobre la investigación del fraude de las elecciones en Bolivia en 2020 que dieron la victoria a Luis Arce, testaferro socialista del entonces fugado Evo Morales. ¿Qué es Transparencia Bolivia? Transparencia Bolivia comenzó como un título que nos pusimos, activistas ciudadanos de a pie, que por iniciativa propia vimos irregularidades en las elecciones generales de 2020 y que paso a paso se convirtió en una investigación y denuncia de fraude. Con la investigación logramos presentar un informe de 618 páginas que nos permitió, aunque en teoría la apertura del Tribunal Supremo Electoral, a realizar un peditaje ciudadano. Así fue como dijo. ¿De qué fraude hablamos? Después de ver el espantoso fraude de 2019, Evo Morales, existieron patrones y repeticiones del aparato electoral que derivaron en nuestro nacimiento en las elecciones de 2020 y nuestro trabajo continúa incluso con las elecciones regionales actuales. El fraude de 2019 le costó el puesto a Evo Morales en nuestro informe. ¿Detectan y demuestran fraude en las últimas elecciones en la que ha ganado el MAS? Es correcto, increíble, pero cierto. El 2019 le costó al gobierno de Evo Morales, pero hay factores políticos que acabaron derivando en un fraude en 2020. Esas elecciones que le permitieron ascender a Luis Arce, Catacora, del MAS y que fueron llevadas de manera absolutamente irregular. El fraude de 2019 fue perfeccionado y esta vez normado. Con esto quiere decir que en términos generales todo el proceso fue oscurecido, no transparente y prácticamente oculto para silenciar los instrumentos que en su momento nos permitieron detectar y denunciar el ilícito en tiempo real. En su informe, ¿qué demuestran? Primeramente elementos que sobre el proceso en sí fueron irregulares y que después derivan en faltas y delitos electorales que inclinan la balanza a un ganador. Me explico, en 2019 contábamos con el sistema de difusión de resultados preliminares. Con este sistema podíamos tener los resultados del cómputo preliminar a un 90-92% del conteo oficial en las primeras horas después de concluida la votación. Para exponer de mejor manera, para Bolivia los votos de una mesa de votación se registran en un acta que básicamente es el respaldo del cómputo que se lleva en cada región y se transmite a nivel nacional. Para el sistema TREP las actas eran fotografiadas en origen en la mesa de sufragio y transmitidas vía internet al centro de cómputo. ¿Qué opinan de esta información, de esta entrevista? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. A continuación vamos con un importante video sobre la O. Nos recuerden dejar un comentario en este video, compartir a través de todas las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. La Procuraduría General del Estado remitió al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Albol 3-2020, correspondiente a los conflictos instaurados durante el gobierno de facto dirigido por Janine Áñez, señalando que en las masacres de Sacavis en Cata se registraron 37 fallecidos, 119 heridos y 270 detenidos. Durante el gobierno de facto, se registraron graves vulneraciones a los derechos humanos mediante la represión a través de operaciones conjuntas entre policías y militares, pretendiendo dejar en la impunidad sus actos con la vigencia del Decreto Supremo 4078 de 14 de diciembre de 2019. En su rendición pública de cuentas, la Procuraduría General del Estado, a través de la Subprocuradora de Defensa y Representación Legal del Estado, hizo conocer que se remitió al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas el informe correspondiente a las masacres de Sacavis en Cata, donde hubo 37 fallecidos, 119 heridos y 270 detenidos. Asimismo, recordó que Bolivia recuperó la democracia con la elección del presidente Luis Arce Catacora. Recuperada la democracia en octubre de 2020, el gobierno del presidente constitucional Luis Arce Catacora está trabajando en la reparación de las víctimas de las masacres. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.